Sean bienvenidos una vez más al especial navideño a Directores Unidos. Aquí estamos, nuevamente después de un año lleno de aventuras y aprendizajes, en el cual tuvimos la fortuna de conocer más al trabajo de excelentes colegas músicos, profesionistas y expertos en diversos temas. Mi nombre es Beatriz Aguirre Tamés, orgullosa fundadora y directora de esta increíble comunidad, en la cual nos esforzamos por contribuir y llevar a cada rincón el conocimiento musical, cultural, pedagógico e inclusive hasta financiero. Desde que inició esta aventura, allá por abril del 2020, no hemos parado de trabajar, con el fin de enriquecer el conocimiento de nuestra sociedad y que al día de hoy, con mucho amor y esfuerzo, nos dimos la tarea de organizar un gran concierto para todos ustedes. Espero disfruten esta velada conmigo. Como representante de la Comunidad de Directores Unidos, les doy la bienvenida a este hermoso concierto virtual. Comenzaremos con una gran sorpresa que les tenemos para todos ustedes. La Orquesta de Directores Unidos les presenta Noche de Paz, arreglo del maestro Dubiel de Sárraga, edición de audio y video a cargo del maestro Juan David Flores Conce. ¡Vamos para ver! Amén. 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 La familia, las amistades, los seres queridos e incluso las personas que nos rodean, son pieza fundamental en nuestro crecimiento personal y profesional. Los invito a siempre pensar por el prójimo, ayudar al compañero que tenemos al lado, a vivir en armonía con nuestro entorno y a saborear tanto el éxito como los fracasos. A continuación, escucharemos a Coralie Artis, desde Segovia, España, con Karl of the Bells, a cargo de la maestra Montserrat de la Cruz. La Vida de la Cruz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es por ello que es necesario cuidar esta etapa, brindar amor a nuestros pequeños, pero lo más importante, ser responsables como padres, para otorgarles herramientas que puedan usar correctamente a lo largo de su crecimiento. ¡Acerquemos a nuestros niños a la música! A continuación, escucharemos Jingle Bells, interpretada desde Chile por la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil, Claudio Arau León, a cargo de la maestra Carmen Gloria Meya Mora. ¡Gracias por ver el video! 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 Deja llamarte a mi niñito porque te veamos Ven Jesús ven, ven Jesús ven De Montesipa allí, de la estreaza De Montesipa allí, de Montesipa allí, de la estrella Provencia a mi niñito, fruta, flor del campo Provencia a mi niñito, fruta, flor del campo Ven Jesús ven, ven Jesús ven Ven Jesús ven, ven Jesús ven Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven otra vez tanto Ven a nuestras almas, mi niñito Ven otra vez tanto Ven Jesús ven, ven Jesús ven Ven otra vez tanto Ven otra vez tanto Ven otra vez tanto Ven Jesús ven, ven otra vez tanto 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 En Directores Unidos buscamos constantemente talento para generar pláticas que siembren el conocimiento entre los oyentes. Músicos, directores y expositores, todos formamos una gran familia. Entre los miembros contamos con el maestro Javier Emiliani Mendoza, quien nos interpreta junto a su ensamble de maestros de la Banda Universitaria de Marcha, UAM, la pieza musical Villancico, Gatatumba, desde el Estado de México. La Banda Universitaria de Marcha de la Universidad Autónoma del Estado de México, para Directores Unidos, presenta en Villancico, Gatatumba. La Banda Universitaria de Marcha La Banda Universitaria de Marcha de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Banda Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Banda Universitaria de Marcha de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tocar y Luchar, CAFAM de Colombia, nos presenta la pieza Barco Pirata, desde Bogotá, Colombia, a cargo del maestro Walter García Vázquez. La Banda Universitaria de Marcha de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Banda Universitaria de Marcha de México. La Banda Universitaria de Marcha de la Universidad Autónoma del Estado de México. Enseguida nos acompaña desde Máfra, Portugal, el maestro Marco Paulo Mazari, con su grupo coral de Máfra, interpretando Gaudet. Disfrútenlo! La Banda Universitaria de Marcha de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Banda Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Banda Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Banda Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Banda Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Banda Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Banda Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y a la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dirigidos por el maestro Roberto Elías Medina Zárate, interpretando Festival Navideño de Leroy Anderson. Aplausos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Canto de amor, canto de amor y esperanza. 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 Y siempre, villancico de Dios, música de estrellas, música de estrellas, música de estrellas, música de estrellas. Y tú, bella, 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 bella. Ahora nos toca escuchar desde Punta Arenas, Costa Rica, al ensamble antiguo latinoamericano. Ellos nos presentan querubines y pastores, a cargo del maestro Mario Cotto Rodríguez. ¡Gracias por ver el video! 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 Despertar Niños y niñitas van a ser Que ya me chocó Para que no pasara Todos los regalos que te harán Para que no pasara Despertar Niño Dios muy bien lo agradeció Comió la miel y el pocho Lo abrigó Fue después y los miró Y a medianoche El sol relumbró La 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 Hemos llegado al final de nuestra gran velada. Deseo de corazón que este maravilloso concierto navideño haya sido de su agrado. La misión de su servidora y de Directores Unidos es llevar la música hasta cada rincón de sus hogares. Por lo que les hago una invitación para que se unan a esta gran familia. No olviden que el próximo 4 de abril tendremos un nuevo concierto conmemorativo al aniversario de Directores Unidos. Los esperamos. Que pasen unas excelentes fiestas y un prometedor año 2022. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!